Tu cuenta que fue en mayo 25 La gente fue al cabildo para pedir Que no nos gobernaran desde España Y que el libre insistero se vaya al fin Cuenta que fue hace mucho, hace mucho tiempo Y que a los argentinos no va a quedar Para siempre la historia de esos patriotas Que nos dieron todita la libertad Y ya lo ve, y ya lo ve, era mayo de mil ocho diez Y ya lo ve, y ya lo ve, era mayo de mil ocho diez Tu cuenta que fue en mayo 25